Sí, vale Lo sé Pero primero quiero hacer eso, no quiero sacar Ah, eso, vale Vale, que le vuelvo a poner esto, ¿no? Pues te lo pongo Me han dicho... ¡No! ¡No! Os prometo que yo no lo he hecho Me han dicho que lo haga despacio Que yo no lo estoy tirando por ahí Pero... ¡Ah, vale! ¡No! Pero es que ha sido al cambiar la cámara O sea, yo estaba quieto He girado la cámara, no puedo hacer nada Madre mía, con lo bien que lo estamos haciendo Hay que darse prisa ¡Ah, leches! ¡Vamos! ¡Quita de ahí! ¡No! Vale ¿Eh? ¿Cuál es su botón negro? Ah, vale, en la nariz Esto es muy difícil Porque si os fijáis Me he tenido que poner las cajas de música extra Te las tienes que poner en el borde de la mesa Porque si haces el giro de cámara Te la tira al suelo directamente Tiene una gorra en la boca ¿Qué? No me he enterado de nada Ah, el zapato está allí No lo veía Es que no sé qué tengo que retirar O sea, que voy a tocar ese botón Vale, ya lo dije Ya lo dije Oye, es un modo muy, muy, muy chulo El botón Vale Eh, cuidado que eso se mueve Ah, no, vale Se ha parado en el medio No ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? Aquí Vale Oh, cu... Oh, no You seem to have mishandled Freddy's music box Ah This is not good A replacement may be found on the work table A slow and even... A slow and even pace is recommended Despacio Me está diciendo que despacio ¿Qué? ¿El botón negro en el medio de la cara de Freddy? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, ha estado muy chulo Por cierto, casi me cargo el mando La estrella, eh ¡Se ha comido un niño! ¿Qué es eso? No me he enterado bien, chico Porque se me ha descontado el sonido ¿Qué tengo que hacer? ¿Esto? ¿El reloj? Sí, era eso Cuidado que esto se mueve, ¿no? Con mucho cuidado El zapato Que no me toque esto Tío, lo sabía Lo sabía, tío Lo sabía ¡Qué sustaun animatown es! ¡Jolín! Vale Creo que no toco más el cupcake Me da miedo Vale La misma, ¿no? Ah, no No, no es miedo Sí, Freddy Dios mío Vale Sí, no puedo Se me están todas ¡De bueno! No puedo, tío No puedo, tío Se me caen todas No me está reconociendo bien No lo sueltes No lo sueltes No lo sueltes No lo sueltes La nariz No me lo creo ¿Monedas? ¿Algo? ¿Dame algo? ¡Bien! Me lo pasé Y sufriendo muchísimo De verdad Pensaba que no me iba a pasar Porque me he tenido que tirarme un poquito para adelante Si no No podía, ¿eh? Nos encanta arreglar Nunca me gustó tanto Freddy ¿Me das a la gorra? Uy, Freddy Oh, shit, bro Chat, tengo que ser rápido para agarrar eso Soy muy rápido Ya no quiero verte nunca más Ya Y sí, perfecto Eso es fácil Pan comido Oh, no You seem to have mishandled Freddy's music box This is not good A replacement may be found on the work table A slow and even pace is recommended Hay una banda ¿Son todos iguales? Crisis a rar ¿Cómo? ¡Vamos, pa! ¡Sí! Vale, tengo que quitarle la gorra que tiene en la boca ¡Ey, no puedo! ¡Venga! ¡Oh, la había mordido fuerte, tío! Pues, a ver, es una basura ¡Eh, help me! ¡Oh! Vale, chicos Follow instructions Tenemos que seguir las instrucciones Vamos Vale ¡Oh, el zapato! ¿Pero a quién saca a mío este hombre? Vale, tengo que quitar la music box antes Vale, tenemos que quitarle la caja musical antes Voy a dejar Ahí está En mi left, aquí Vale Tenemos que tocar el cable El botón Vale, vamos a quitarle el zapato ¡Está lejos! ¡No puedo! ¡Hay una ventana! ¡Déjame! ¡Hay una ventana! ¡No me deja! A ver Por favor Por favor, déjame, tío ¡Déjame! ¡Ahí está! ¡Hay una ventana! Así ¡Dios! Pensé que no lo iba a poder coger Y me iba a matar, tío Vale, vamos a poner otra vez La caja musical Que está en rojo, tío Y no sé por qué Está en rojo Vale ¡No! ¡No! ¡No, por favor! Vale, que Que le pongamos otra caja Eh, me dejas ponerle ya La caja que sea Me la pela, tío Cual sea And slow Vale, muy lentamente Dice ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Oh! ¡Ah, su nariz! ¡Ja, ja, ja! Ok Pues ya está ¡Wow! Ha sido difícil Ya son muy hardcore ¡Suscríbete al canal!